Eso, Jaime, este regalo es para ti Este es para que te lo tomes tú Te lo tomes y disfrutes Gracias Y para Coco, Coco te tengo dos regalos ¿Puedo abrir la pelita? Sí, ahora lo rompe, no vas a romper la pelita Tú me contaste una historia el día Y si usted no está representada acá ¿Puedo abrir la pelita? Sí, ahora lo rompe, no vas a romper la pelita Tú me contaste una historia el día Esa historia está representada acá ¡Wow! ¡Honda! ¡Ay, mira qué bien! Sí, esto es lo que me pasó Esta fue la primera moto de cuatro cilindros Que llegó a Chile Mira qué espectacular el trabajo Y yo saqué esta moto Honda Ford Honda cuatro cilindros, por eso no le llaman cuatro, Ford Y es cuando me gané la primera patada en el traste de mi hermano mayor Para que la tenga Un millón de gracias, me llegó al corazón Un millón de gracias, va a estar en mi casa ¿Te gusta? Es agradecido Algo más personal para ti Pero creo que siempre suma para un intelectual del humor como tú Ábrelo por favor ¡Ay, Dios mío! Charles Chaplin Oye, mi único sueño es llegar un día a Suiza A conocer el museo Déjalo aquí De conocer el museo de Charles Chaplin Ese es mi único sueño para el fin de mis días Gran maestro Un millón, un millón de gracias Y nada, y ahora junto a Jaime nosotros nos vamos a retirar Vamos a seguir conversando y después te sumas tú Pero aquí es cuando los invitados escriben lo que sienten, lo que vivieron Coco, Coco querido, un honor tenerte en mi casa Y gracias por todo Un millón, un millón de gracias a ti Por tu cariño y también por el respeto y preocupación que tienes por los demás Gracias Gracias por eso Jaime, ¿me va a morir la Otea Vino? ¿Tú la quieres tomar ahora? ¿Por qué no? Ya, bueno Ya, bueno Ya, bueno Ya, aquí tengo Antes de irme, antes de irme Es un aire Vamos, nos vamos a irme Es un aire, vamos a irme Es un aire, es un aire Es un aire Es un aire Es un aire Ya, bueno Para Martín, con todo mi cariño motoquero El miedo, el miedo es natural Porque nos alerta Pero hay un miedo que rechazo Y el que me resisto a obedecer Actuar en contra de mis sentimientos Punto Eso es Que separe ¿Tú laarth Que separe Que separe Ote